El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena, en amor a nuestra madre tierra, realizó una asamblea comunitaria en la comunidad de Guavule, en el municipio de San Ramón, departamento de Matagalpa, reuniéndose con miembros del Comité de Protección, Cuido, Conservación y Colaboración del Área Protegida Cerro Guavule, a fin de elaborar el Plan de Acción para la Gestión Ambiental de esta reserva. La actividad de hoy, aquí en la comunidad de Guavule, es con la idea de fortalecer y de crear el Comité de Manejo Colaborativo, ¿verdad? Así lo contempla nuestro decreto 01-2007, que es el decreto de Área Protegida, ¿verdad? En el cual nos orienta a formar este tipo de comité, ¿verdad? Con la idea de fortalecer y de contribuir a las actividades o la iniciativa que tiene nuestro gobierno en Área Protegida. Los participantes comprendieron la importancia de la conservación de los recursos ambientales y fuentes de agua. Es por ello el respaldo a estas acciones, siendo una prioridad para el gobierno salinista la protección de los recursos de esta área. Este tipo de actividades son muy importantes. Dependiendo de ahí, por lo menos del momento que nuestro gobierno nos da la oportunidad de este tipo de capacitación, yo creo que estamos por buenos caminos. Yo creo que lo que es la reforestación, este tipo de temas son muy importantes en nuestra comunidad. Estamos en eso, que estamos cuidando los árboles laureles, los cedros, guásimo, canela, pimienta, porque es importante el cuido de ellos para el futuro de los niños que vienen naciendo en esta comunidad de Guavule. En este encuentro participaron técnicos de Marena, representantes de MEFCA, INAFOR, Gabinete de la Familia Evida, junto a protagonistas de la zona. Oficina de Comunicación, Marena.